Hola gente, en Kengan Asura capítulo 64 apareció el nuevo luchador en el torneo de la asociación Kengan contra Purgatorio. Este nuevo luchador es llamado Falcon, el halcón. Él va a luchar contra Rihito, el superhumano, y apareció literalmente en un torbellino en medio de la arena, y bueno, está clarísimo que es un ninja, y no se sabe mucho más de él. Se sabe que está vestido en un traje que sería típico de un ninja de anime, está haciendo gestos que serían de ninja de anime con las manos, y va a pelear contra Rihito. Ahora, ¿qué significa esto que va a ser un ninja? Bueno, lo que yo creo que va a pasar es que obviamente Falcon va a ser extremadamente rápido y ágil como son los ninjas, pero creo que este tipo va a ser trampa y va a usar armas. Primero que nada, veamos la bufanda que él tiene. Eso es un arma. A ver, antes de aclarar todo, quiero decir, como practicante jitsu brasileño, yo soy muy consciente que el gi de por sí es un arma. El gi es el traje que usamos los artistas marciales para podernos agarrar, o es simplemente la ropa de entrenamiento. En estilos que no involucran agarres, como por ejemplo en karate, el gi es bastante más delgado, pero aún así a veces que nos agarramos ahí, y de todas formas es la ropa que usamos para practicar. El gi puede ser un arma, pero definitivamente también esa bufanda larguísima que él tiene es un arma. No me cabe duda de que Falcon puede utilizar eso para atar o estrangular a oponentes, lo cual va a ser interesante ver qué hace rijito, tomando en cuenta que él puede cortar cosas con sus propios dedos porque es fuertísimo y encima estuvo entrenando con la lanza al diablo. Pero también hay una cosa que quiero aclarar, tenemos un punto de referencia en Kenganasura de guerreros que utilizan armas aún cuando no deberían hacerlo. Obviamente estoy hablando de Kaburagi Koji. Él es un tramposo que oculta armas en su cuerpo, y estas armas son por ejemplo incluso venenos. Los ninjas, especialmente en el anime, tienden a ser muy asociados con venenos y armas ocultas, así que no me sorprendería que Falcon tenga algo de esto. Tal vez no necesariamente veneno, aunque no me sorprendería, pero ya de por sí la entrada que hizo me da a entender que él está usando cosas para lograr estos efectos. Así que muy, muy probablemente él va a utilizar algún arma oculta contra rijito. De nuevo, es un ninja. Así que sí, vamos a ver qué prepara. Dudo mucho que sea una batalla justa y sospecho que rijito va a tener un problema porque Falco da toda la sensación de que él es un estratega y que va a ser un tramposo, tomando en cuenta que casi seguro va a usar armas ocultas. Pero vamos a ver qué ocurre. Así que díganme qué piensan de esto. ¿Les entusiasma la idea de esta pelea? ¿No les entusiasma? Yo honestamente quiero ver esta pelea, especialmente con el mal sabor de boca que dejó el final de la pelea de Carlos Medel contra Gaulang. Así que estoy bastante entusiasmado por ver qué ocurre. En fin, muchas gracias por ver este video y espero ver qué piensan en los comentarios. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas, vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría hacer esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan y de nuevo gracias a todos los que vieron este video. Chao.